Hola que tal mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de este tu canal el IntiRide Motoblog estamos viendo un día hermoso, un día super soleado, estamos saliendo desde la ciudad mitad del mundo camino a la Cali, la independencia, donde nuestro destino es Mindo uno de los lugares turísticos más hermosos también que tiene el ecuador y que espero les guste esta experiencia, el día de hoy voy acompañado de mi amigo Jan y mi hermano Martín, el cual es mi copiloto el día de hoy así que espero que les guste esta experiencia y ahí vamos con el video, síganme después de una pequeña parada aquí en la ciudad de Nanegalito, en el pueblo de Nanegalito vamos rumbo a nuestro destino que es Mindo así que si quieren pegarse un desayunito, sacar dinero, estar ahí atentos miren otros bikers, tienen que estar en filas, que todo nos vaya excelente excelente y vamos para la aventura hasta Mindo acompáñenme, sigan viendo el video y vamos para la aventura hasta Mindo y vamos para la aventura hasta Mindo y vamos para la aventura hasta Mindo hola amigos, bienvenidos al canal de YouTube Jancito Comunica hola amigos, ya estamos en Mindo, aquí con los panas de aquí vamos a ver qué hacer porque no sabemos un lugar turístico pero vamos a averiguar así que luego les mostraré, ok, pila después de hablar con una persona de la zona nos recomendó algunos lugares turísticos pero nosotros decidimos irnos o nos llamó la atención irnos hacia las cascadas de Nanbillo que se encuentra ubicada a 5 kilómetros de la zona poblada de Mindo en este lugar íbamos a encontrar varios atractivos turísticos entre estos toboganes, dos piscinas naturales lugares para salto libre de 4 y 12 metros entre otros y no quedaba más que a unos 20 minutos de la zona poblada de Mindo en este aspecto también nos comentaron que la entrada costaba 3 dólares por persona pero que valía la pena entonces decidimos irnos hacia las cascadas de Nanbillo ahorita estamos bajando hacia las cascadas a ver qué tal nos va con mi hermano y con el Jan, el loco, el Don Verga ahí está si muero, mami, llamo mucho con mi hermano y considero que soy yo ¡ayúle! ¡Gracias! 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 Ahora que tienes tu bendición Vienes a buscarme porque él te dejó Y vamos ya regresando ya hasta Quito Vamos a ver si es que almorzamos algo en la ciudad O sea, en la parte del pueblito de Mingo Y retornamos hacia Quito por la misma vía que llegamos Esto es un poco dificultoso Este camino porque está un poco de llovizna Pero créanme que vale la pena Está todo muy chévere, muy bacán, les recomiendo Es una aventura que vale la pena Así que, filas mis brothers, mis panas, mis juntas, bikers Y os espero en una próxima oportunidad Aquí, en este canal, el InfiRider MotoVlog ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!